Bloqueos, tres muertos y mucho miedo dejó un tiroteo en la cabecera del municipio de Mazamitla luego de que dos grupos de crimen organizados se enfrentaran a balazos. Fue la tarde del domingo, cuando turistas que se encontraban disfrutando de el pueblo mágico de Mazamitla comenzaron a escuchar detonaciones. Las familias entraron en pánico y se tiraron al piso para resguardarse. La balacera fue sobre el fraccionamiento Campo Verde, donde se localizaron los cuerpos de tres hombres, quienes presuntamente habrían perdido la vida tras la balacera. Los civiles armados realizaron bloqueos en la carretera que conduce a la cofradía, donde incendiaron un automotor para evitar la llegada de las autoridades. La jornada 4 de la Copa Jalisco, que se tenía agendada a las 4 de la tarde en el municipio de Mazamitla, se canceló. Mientras, el alcalde José Magaña pidió a los habitantes permanecer en sus hogares y no exponerse en los lugares públicos luego del enfrentamiento que se estaba registrando en el municipio. En un comunicado, la Secretaría Seguridad del Estado informó que el titular de la dependencia, Juan Bosco Agustín Pacheco, acudió a la zona para supervisar las afectaciones que dejó este enfrentamiento, mientras que la Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación para iniciar con la indagatoria correspondiente.